Pues se ha acabado el 2020, Marines. Ha sido un año bastante trágico y malo debido al COVID-19, el coronavirus y la pandemia, pero hemos tenido al menos unos momentos de emoción y felicidad pudiendo leer el capítulo de One Piece cada fin de semana y el de ellos de los que voy a hablar, de los mejores capítulos de 2020 de One Piece para mí. No van a ir sin ningún orden de ranking ni de mejora peor, solo orden en cronológico según fueron saliendo. ¿De acuerdo? Así que empecemos. Si hay algún capítulo que se merece un lugar en este top, sin duda es este. One Piece no pudo empezar 2020 de mejor manera. Nada más comenzar el capítulo, tenemos una pequeña referencia a los primeros capítulos del manga, con esa discusión entre Shanks y Baggy por cuál era el polo más frío. Concretamente esto se ve en el capítulo 19 durante el flashback de Baggy. Después de ello se nos muestra gran parte del viaje final de Roger pasando por Islas Hill y lugares que ya conocemos como Tequila World o Water 7, donde vemos de nuevo a los town workers. Todo ello amenizado con el saque de Vinks. La isla más destacada por la que pasan es la isla de Ojin, donde descubren que allí había un Rod Ponegly, ahora perdido, y la profecía de que Poseidón nacerán 10 años. Pero lo mejor es la última parte, en concreto la última página con ese panel ya tan conocido, pues se ve como los piratas de Roger llegan a Loftail, se hacen con el One Piece y se ríen, convirtiéndose a Roger en el rey de los piratas. El pasado de Oden nos brindó momentos y capítulos increíbles, pero yo me quedo con dos de ellos por encima del resto, al menos de los publicados en 2020. El primero es el que acabo de mencionar de las aventuras de Roger, y el otro es en el que Oden muere. Este capítulo no está en la lista por su publicidad y el gran logro de Oden al aguantar la hora entera en la olla, sino que lo que realmente me ha hecho considerarlo como uno de los mejores capítulos de 2020 es su emotividad. Páginas enteras son dedicadas a los vainas rojas llorando y recordando a Oden de una forma que te rompe el corazón. Además, Oden se ganó el respeto de Kaido y se despiden de manera muy honorable entre ellos. Ese disparo de Kaido que acabó con la vida de Oden fue misericordia para matarle en el acto y que no sufriese más. Espero que te recuerden. Por si no fuera poco, para acabar el capítulo tenemos como Oden se ganó el respeto de todo Wano y las últimas palabras que le dejó en su esposo a Toki. En ellas hablan de la guerra que será 20 años en el futuro y que surgirán unos personajes que derrotarán a Kaido y se abrirán camino en el nuevo mundo. Lo mejor de este capítulo es la segunda mitad. El inicio son flashbacks de Hiyori y de Njiro preparándose para lo que pueda pasar cuando vayan a ver a Orochi y aclarar la información sobre el traidor entre los gozuki. Pero son irrelevantes por lo que ocurre a continuación. Ante el abandono de sus aliados, los vainas rojas se deciden ir a tomar un bote para ir a Nekishima a matar a Kaido. Ante ellos aparecen tres barcos de los piratas bestias que fueron avisados por Kanjuro, quien desvela que se apellida Furozomi y reconoce ser el traidor. Y acabamos de forma epiquísima con la aparición por sorpresa de tres bandas piratas que acaban con uno de estos tres barcos. Luffy, Kid y Lo llegan y se hacen cargo de la situación porque cuando estás en el mar te enfrentas a los piratas. La segunda mitad del capítulo es un viaje de emociones que sirve como antesala epiquísima de la guerra que se vendrá contra los yonkos. Era obligado a meterme a este capítulo en el top de 2020, pues al fin, tras cerca de 500 capítulos y 12 años, es introducido un nuevo nakama a la banda del sombrero de paja de forma oficial. Jinbe regresa vivo de Hullcake y entra de manera épica al destruir el último barco enemigo que quedaba y presentarse ante todos como el timoneldero Moriwara. Han tardado seis arcos y cinco años para que Jinbe al final pueda unirse a la banda. Desde la isla Jojin se lleva esperando este momento y siempre ha sido atrasado por algo, hasta este capítulo en el que finalmente es nakama de lujo. Han pasado 84 años, uno más y hubieran sido 85. Otras situaciones menos importantes del capítulo son que la alianza Kozuki han terminado de reunirse y como Monosuke demuestra algo de valentía y ser un buen líder a pesar de ser un niño, aceptando ir con Kanjuro y mostrando confianza en que sus amigos le irán a rescatar. Tú eres un tío, él, él, él es un hombre. Un capítulo que causó un antes y un después en la guerra en War. Hay tres frentes en él, los vainas rojas, los jonko y Luffy Yamato. Empecemos por los vainas rojas. Una vez reunidos todos en la entrada trasera de Onigashima, se tienen que enfrentar a su antiguo amigo y compañero Kanjuro. Es Kiku quien toma la responsabilidad de luchar y matar al traidor, por mucho que les duela a todos. En otro frente, Yamato le cuenta a Luffy sus deseos de ser libre y parte de su pasado con su padre, forjándose la alianza entre estos dos personajes tan queridos por el fandom. Pero son interrumpidos por el anuncio por parte de Kaido de que se ha liado con Big Mom para hacerse con el One Piece y que planea crear una nueva base pirata llamada Nueva Onigashima en Wano. Orochi no tiene ni siquiera tiempo para protestar porque Kaido le corta la cabeza y le mata. Capitulazo con nombre propio, nunca mejor dicho. En él, el protagonista absoluto es Kozuki Momonosuke, quien, pese a ser un niño y está crucificado por las personas que mataron a su padre y casi le matan a él, y la criatura más fuerte del mundo y toda su banda, decide declarar su nombre a todo el mundo y que se convertirán en el Shogun de Wano. Tú eres un tío, él, él, él es un hombre. Poca gente le dio el mérito que tiene este acto de valentía, porque ya hemos visto a Luffy decir lo mismo durante todo el manga y después se vio llorar a Momonosuke por el miedo a morir. Pero no hay que olvidar que sigue siendo un niño de 8 años al que le han matado a su familia y casi le tira por un precipicio Kaido. Cualquiera tendría miedo en su situación, esto no le hace peor personaje, sino más humano, y declarar su nombre en medio de sus enemigos demuestra uno de los mayores actos de valentía de todo One Piece. Justo después llegan todos los vainas rojas y atacan a Kaido por sorpresa mientras gritan Tsunachi, afirmando que están dispuestos a darlo todo en esta lucha. Dando inicio de esta forma a la guerra. Comienza la batalla. Como no podía ser de otra forma, este capítulo forma parte del top 10 de este año. Es simplemente perfecto. Empezamos con Big Mom levantándose después de que Frankie la atropellara y le hiciese ZAS en toda la boca. 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 Ese golpe la puso furiosa y se dispone a atacar a lo muy guapo. Sin embargo, la reacción de Frankie es lanzarla a un Radical Beam y declarar que ellos harán a su capitán el rey de los pirales. Así los tiene. Dos huevos así de grandes que tiene. Pero este ataque no tiene lugar porque irrumpen los Numbers con el Brachio Tank en su mano así que el rayo de Frankie va para ellos derrotando a un Numbers. Esto hace que esté desprotegido ante la Yombo. Pero llega su salvación en forma de Jinbe y Robin. Quienes consiguen sacar a Big Mom de la sala sin mucho esfuerzo. Tras esto y de que Quinn lance al piso inferior a Luffy y Zoro. Todos los 10 piratas del sombrero de paja se reúnen en un mismo punto dándose a conocer ante todos en un panel muy épico y jayconico. Se me pone la piel de gallina, la verdad. Un capítulo que cuando lo animen será maravilloso. Ver la pelea de los Vainas Rojas con Kaido amenizada con la música de Black Maria va a ser espectacular. El corto inicio no muestra como Marco y Perospero tenían un acuerdo para vencer a Kaido pero se arruina por la alianza entre Yombo. Parece que la idea de la alianza fue de Big Mom y tiene algo planeado. Pero sin duda alguna lo mejor de este capítulo es la pelea entre Kaido y los Vainas Rojas. Quienes hacen gala de sus mejores movimientos y ataques para infligir graves daños a Yombo en su forma dragón. El más destacado de estos ataques es el Oden Nitoru Paradise Totsaki. El mismo ataque que le hizo Oden a Kaido y le dejó su tan conocida cicatriz en forma de cruz. Este ataque lo hacen entre 4 los Vainas Rojas imitando la postura de su maestro y señor. Homenajeándole de esta forma tan maravillosa. Uno de los últimos capítulos del año pero se merece estar en esta lista. Lo más destacado son el inicio de una venganza y la de un acto de valentía por parte de uno de los muy iguales. Al principio se ve como Marco pelea con Big Mom. Una pelea entre un comandante de Yombo y un Yombo es muy épica. Y uno de los momentos que solo se pueden ver en raras ocasiones. Encima aparecen Wanda y Carrot en su forma Zulong atacando a Perospero para vengar a Pedro tras lo ocurrido en Hulkcake. ¡Vendetta! 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 ¡Forfala! ¡Forfala! ¡Vendetta! Pero lo mejor viene al final. Cuando Usup y Nami se enfrentan a Ulti y Page One recibiendo graves daños. Los dos muy vulgaras más débiles en el cuerpo a cuerpo y los más cobardes están frente a dos enemigos muy poderosos y expertos en ataques físicos. En esa situación Nami declara que Luffy será el rey de los piratas a una costa de su vida. Demostrando la confianza y lealtad a su capitán y una valentía que tenía en el fondo. La mejor forma de despedirse 2020 es con un capitulazo de One Piece. De la misma forma que el año empezó con un pedazo de capítulo debía terminar con otro igual. Cualquiera de las dos partes más destacadas podrían hacerle valedor de un puesto en este top. La primera de ellas se trata el encuentro entre Ace y Yamato. Donde tras un breve enfrentamiento se hicieron amigos al descubrir que ambos tienen un mismo trauma y pasado trágico por culpa de su padre. Recordemos que Ace llegó incluso a preguntarse si debía haber nacido. Porque el mundo del concebir deraba un monstruo solo por ser hijo de Gold Roger. ¡Une va! La segunda parte da final capítulo y en ella vemos la interacción entre Kaido y Big Mom. Donde Big Mom le dice a Kaido que deja a Robin con vida para poder leer los panelist. Y que fue ella, Big Mom, quien le dio su fruta el día del incidente de God Valley y que Rox fue derrotada. Pero esta fruta no es la del dragón. ¡¿Qué?! ¡¿Qué the fuck?! Sino la de un pez mitológico. Seguramente la del pez Koi. Con la miel en los labios para el futuro capítulo 1000 y lo que se nos viene en 2021. Que va a ser la guerra. Pura y dura. Todo acción, acción y la gran batalla de Luffy contra Kaido. Y Big Mom, los dos Junkos que van a ser derrotados. Y bueno, este es mi top de los capítulos de One Piece 2020. Si queréis comentar algo, ahí tenéis los comentarios. Podéis decir vuestro top y podemos hacer una charla en la incluso. Así que bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y aquí me despido. Hasta la vista, Marines.